¿Qué es? ¿Manolín? ¡Manolín! ¡Manolín Lero! ¡Échate para allá! ¡Ah, que yo me he estado hablando! No, no, no... No, si no bebes. Sí bebo, sí, pero poco. Antes sí. Cuando me hago... Además tú lo sabes. ¿Pero te hago estas cosas así? No, no, no. Es fácil, ¿eh? Como no me va ahora que no me puedo decir. Me siento fácil, hombre, me siento fácil. Esto es un cuadro de esos más finos. Que yo lo he dejado. Qué cabrón, ya no lo van a derraer, ¿no? Lo que sí podré haciendo, si quieres, Tocayo... Pues tienes que venir un fin de semana, Manolo. Mira. Manolo. Manolo. ¿Tú también? ¿Tocayo de aquel? 60 pavos. Estamos, sí, Tocayo. Qué pena. Quéntame algunas más andas. Pero si un caso se os queda en alguna costa, no pasa nada ¿eh? Se puede. Se hace desmontarme y se sigue para adelante ¿eh? Porque normalmente... ¿Es como ya va saliendo? Una para otra y paqué... Aguas sí, ¿no? Escovas, patillos, barras. Y una para estira... No, pero no has hecho un despacio. ¿Tú qué dices?